Vimos un ejercicio excepcional de concentración, Mario Narváez el manejador de esta que es el Itzoledán Matiz le dijo Viva porque estamos en el episodio número 3 y le dijo no estás equivocado, de manera que es extraordinario Que round estamos cabalgando ídolo Ya lo veo, ya lo veo, porque es el número 8 o 9 Es el noveno y noveno Bueno para que vean que Rubén Olivares está en la chuleta dobada, mientras tanto vean nada más aquí Aquí está yendo y ya está ya la izquierda en forma de gancho sobre esta Argentina de 31 años de edad Que está mostrando una aplicación excepcional Y la gente aquí amables amigos ya está apoyando a esta que es Janina Rusita Rivas Quien nos recuerda al ruso Ladislao Mijangos Un hombre que fue campeón nacional de la división de los pesos completos A la vera del inmenso Don Arturo Escuño Hernández y ya entró La mano izquierda en medio de ambos puños Sí, aquí vemos como la mexicana está tirando golpes Y los golpes que ustedes escuchan sobre la lona no es que estén indicando que va a terminar el round En su esquina Mario Narváez su mentor Le dice vamos, saca la casta Como si le fueras a River Metiendo la mano izquierda en forma de gancho O al boca Es una pelea amables amigos que es extraordinaria Y recuerde usted que la tradición Y el sí se puede, claro que sí se puede Aquí está sonando la campana Vámonos con el último La mexicana a refrendar el título mundial Cayo de la fin Y así sabroso empieza, movido empieza Este último episodio A darlo todo Tiene que salir así la retadora Soledad Matisse Y que me dicen de la mano izquierda Que ha entregado la mexicana Castigando brutalmente con la mano izquierda Qué bonito, pero y la gente dice duro, duro Vaya que sí, que sí está duro Porque las dos peleadoras Están en un comienzo de golpes La toma es baja Y ninguna de las dos pide tregua No señor Ninguna de las dos va hacia atrás Las dos castigan, las dos lanzan Las dos envían Golpeo Mayor potencia, mayor velocidad La de la mexicana Como esta mano izquierda Que se comió completita Soledad Matisse Vean como la amarra Matisse porque ya no quiere Más castigo Sangra nuevamente con De la nariz La argentina, la sudamericana Que tiene que ir hacia atrás Ante este castigo violento Que le barca Yasmín Larrusita Rivas Le dice venga para acá La argentina Pues habrá que contarle Que todos los episodios Han sido pintados De verde, blanco y rojo Que le hace esa cruza Bonito derechazo Aplicándole la perestroika A la argentina Rubén Si, con esas izquierdas Y esas derechas Ya le está a punto de caer A la argentina A punto de caer Suena la campana Que combate señores Que buena función Que buena función Qué tremendo combate Violento Pero bien boxeado Entregadas al 100 las dos Efectivamente Jorge Emile Y el ídolo de México Rubén Olivares Es impresionante La forma Estuvo a punto de caer En los segundos De la conclusión De esta confrontación La argentina Esta que es Soledad Matisse Llegó un momento Amables amigos Que cerró los ojos Perdió La vertical Pero una gran verdad También es que la mexicana La Rosita Rivas Retiene El cetro Porque Rubén Olivares Ávila Que pelea Oye Es increíble Como las mujeres Están dando mejores Desaforrechos De combate Que los hombres Sí, cierto Donor Hoy Este día Este día Hoy Fue Fue destacado Por las mujeres Que peleas La otra pelea Anterior También Que pelea tan buena Y esa también Fue buena pelea Y amables amigos Es la disputa Por el campeonato mundial Femenil De la federación Internacional de boxeo Que es la organización Número 3 del mundo De esta maraña De vaya Es izquierdazo Brutal Vaya manera De la campeona La Rosita Rivas La de Torreón En Coahuila Y donde quiera que esté Nuestro cariño Para Luis El estudiante Ramírez Un hombre Que fue médico Que falleciera Hace algunos años Y que fuera un boxeador Estaralísimo De la comarca lagunera Mientras tanto El Pavarotti De la elección Este Pavarotti Señoras y señores La decisión De los jueces Es la siguiente Empate Fernando Villarreal 98 92 Bueno ya Ya no es la decisión Jonathan Davis 99 A 91 David Dicken 99 A 91 La ganadora De esta pelea La mexicana Con decisión unánime Y sigue siendo Campeón mundial Y a mil La Rosita Rivas El reconocimiento Del público Que si sabe de box Aquí en Río Bravo Sensacional afición No Le dibujando Nueve Estou